Buenos días, soy Julio Sandoval de la revista Acción MTV. Hoy me encontré aquí en la pista con Rubens Palleriano de Brasil, corredor élite de mucha trayectoria en el mountain bike y en el cross country puro, como se llama. Bienvenido a Colombia, Rubens, ¿cómo se encuentra? Sí, muchas gracias, muy bien estar acá en Colombia, participar del décimo Panamericano, creo que el décimo Panamericano que participo, mucho gusto, estoy muy bien, ahora la pista es muy dura. Ahorita estábamos hablando primero de la aclimatación por la altura, ¿cómo va ese proceso? Sí, leo junto a mi equipo de Brasil. Resolvemos venir más cedo para acá para entrenar en la pista. Sabemos que la altura puede ser fundamental para el campeón Panamericano de la élite, por eso hablamos mucho con la confederación brasileña de ciclismo, junto con mis patrocinadores. Por eso estamos acá, ya hace tres días, tres días que estamos acá, entrenando y se adaptando mucho con la altitud. Bueno, yo le decía que la mente lo puede todo. La preparación de la altura se debe hacer con más tiempo, pero no importa, ya lo que pasó, pasó y hay que mentalizarse de hacer una buena carrera valeriana. Sí, entonces, ahora la concentración, hoy era el último día de entrenamiento duro en la pista, un entrenamiento muy fuerte, tres voltas a fondo, y ahora esta semana es descansar, tomar mucho líquido, se hidratar demasiado, porque el clima es un poco húmedo, pero deshidrata mucho, pero la pista es muy fuerte, muy dura, muchas subidas cortas, de lo que me gusta, que no me gusta de subidas muy largas, me gusta de subidas cortas, mucha potencia, mucha fuerza, y las barradas muy técnicas. Me gusta mucho, me gusta de ser divertido, andar con una roda dianteña, para no ficar muy cansativo, solo la fuerza, la fuerza, tiene que divertir durante una competencia, tiene que se divertir durante una competencia. Hay que disfrutar el mountain bike. Sí, sí, tiene que disfrutar del salto, la torcer el guidón, la roda dianteña, la empina... Sí, no puede solo sofrer en la competencia, no puede. Ah bueno, en este momento, desde mi punto de vista me parece que la pista está perfecta, por lo que la tierra está sentada. ¿Cómo la ves? Sí, las subidas están muy... las subidas están muy... las subidas todas pedalando, solo una descida en medio de la mata, que está muy lisa, está muy... como se dice... una bala. Sí. Si la bici entra en la bala y se no se puede controlar, tiene que desencazar el pie. Es como un canal. Sí, sí. La parte más difícil que yo estoy achando este circuito 2, la vuelta casi la capoteí, pero la volteí y conseguí la descer tranquilo. Tiene que llegar en esta descida. Mucha concentración, no distrair, tiene que frear en la hora correcta, no puede frear, si no el pneu descorrega. Entonces, mucha concentración. Ah bueno, Rubens, después del Panamericano, ¿qué viene? ¿Qué competencias viene para Valeriano? Sí, hay muchas competencias este año, muchas. Vamos correr las etapas de la Copa del Mundo. Estamos, yo y mi equipo, junto con la confederación brasileña, junto con la Caixa Económica. Y llevar dos atletas para las Olimpíadas del Rio. Sí. Entonces, yo, junto con Enrique, Lanzini y Sherman, que son los tres primeros, estamos en busca de puntos. Hasta el momento estamos en el 12º ranking de país. Podemos llevar dos. Pero hay más de un año. Entonces, los otros países se forman, vamos marcar más puntos. Entonces, donde tenemos que marcar mucho puntos acá, mucho en Panamericano, en Copa del Mundo. Entonces, vamos hacer un gran trabajo, juntamente con mi equipo, Especialize, AO Especialize, y juntamente con la confederación brasileña. Claro, la meta y el sueño es correr en su casa, en unas Olimpíadas del Rio. Sí, sí, sí. Y ahora, el gran objetivo, el gran sueño, mi gran meta es la Olimpíadas del Rio de 2016. Puede ser mi última Olimpíadas. Sí. Porque ya estoy en una edad que, juntamente con Enrique Avanzini, Fábio Castanheira, muy fuerte, muy explosivo. Sí. Yo tengo que trabajar mucho la cabeza. Porque mi edad ya está un poco avanzada. Entonces, el gran objetivo ahora es la Olimpíadas del 2016. ¿Cuántos años tienes? Estoy con 35. ¿25? 35 años. Bueno, no importa. Sí, sí, sí. Pero sé que las Olimpíadas del 2012 en Londres, Jofi Kabush, 37 años, top 10. Sí. Sí, entonces tienes grandes chances. Sí, tienes que trabajar mucho el treino, descanso, alimentación, que es muy importante para este momento. Mucha disciplina. Sí, tienes que tener mucha disciplina. Rubén, te agradezco enormemente este espacio, esta entrevista. Saluda a la afición del mountain bike, a la gente que está empezando, o los que quieren llegar a competir en una Olimpíada. Sí, tienes que tener mucho sueño, mucho objetivo, tener mucha fuerza de voluntad, porque es difícil. Es muy difícil, no tener patrocinadores, tienes que hacer una carrera con mucha cabeza. El gran objetivo es escribir en papel, tu sueño, guardar debajo del colchón, debajo del travesseiro, y todos los días pensar, un día yo voy, un día yo voy, cuando mi gran sueño era participar de los Jogos Olímpicos. Ya voy, tal vez, por mi tercero Jogos Olímpicos. Entonces, mi gran objetivo y gran persistencia. Tiene que ser muy persistente, porque el esporte es muy duro. Es muy duro. Si no tienes mucha cabeza, llega en la subida, desiste. Tiene que ser muy persistente. Bueno, esto fue una mañana con un gran corredor, una gran persona. Luego es Valeriano. ¡Chao! 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 ¡Chao!